Es bueno recordar. Mirad la multitud. El lugar es desierto, y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? Cinco, y dos peces. Tráedmelos. Dividid a la gente en grupos de cincuenta para alimentarlos. No hay nada más para alimentarlos. Oh Padre, Señor del Cielo y la Tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Es bueno recordar.